Música Y seguimos aquí compartiendo en Comic Con 2013 Con un pana, where are you dude? I'm Deadpool Deadpool, ya lo saben Nosotros estamos viendo todo personaje que en mi vida santa yo había visto Pero nosotros se lo estamos llevando a ustedes En especial y en exclusiva Monche VIP desde Comic Con 2013 Y seguimos disfrutando aquí Música Señora en los 80 al principio a la final de los 80 por ahí yo jugaba este aparato Que era el Pac-Man Ya para lo que es el 29, el 10-29 de este año O sea en octubre 29 sale la nueva versión Miren como es el come come Como dice Willy Come come, how you doing? I'm done! Pac-Man, ya lo saben En nueva versión 2013 En el 80 no era así Amigos y ahora vamos a entrar al área donde están los artistas Y a lo que crean todos estos cómics Todas estas series animadas Ellos están aquí Están dando la revista Dándonos a que hay que comprar el asunto Pero ellos le dan su autógrafo Y pueden conversar con ellos Nosotros vamos a chequear Y a tratar con algunos de estos artistas gráficos De Comic Con 2013 Amigos y seguimos conversando con estos artistas hispanos Aquí en lo que es el Comic Con 2013 Y nos encontramos con alguien que tiene raíces y sangre dominicana Alex Sánchez y también su familia es de España O sea que de la madre patria para el patio Como decimos así ¿Cómo está Alex? Muy bien, ¿cómo están? Muy bien ¿Cuáles son tus dibujos animados? Veo aquí que tiene algo como bien con machete y espada ¿De qué se trata tu arte? Este libro es un libro que se publica por DC Comics mensual Y es la historia de una muchacha que le matan su familia Y ella va a ir a buscar venganza a la gente que mataron su familia ¿Esta es tuya? ¿Este cómic es tuyo originalmente? No, es libro de la compañía Yo nada más dibujo el libro de ellos Aparte de que otros también libros ha trabajado Mucho Yo he estado trabajando en esta Para casi 10, 13 años 12, 13 años Yo he trabajado para Marvel Comics DC ahora Yo he trabajado en libros Spider-Man, Hulk, X-Men Mucho, mucho libro Mucho libro En esta experiencia de 13 años Dibujando prácticamente día a día, día a día ¿Cómo puede ser que te llegue tantas, tantas Cuando te llegue el guión Te llegan todas esas ideas para tú poder dibujar y trazar ¿Cómo es? O sea, ¿cómo Alex se transforma en lo que es el artista gráfico? Ah, wow Bueno, cuando yo estaba en la escuela Yo fui a una escuela que nada más era de arte Y en esa escuela ellos no enseñaron a nosotros Cómo hacer el trabajo Y cómo, porque cuando tú haces este trabajo Tú trabajas de tu casa So hay muchas cosas que te pueden coger la atención So, yo no sé cómo decirlo en español Pero you have to be disciplined Tienes que tener disciplina, disciplinado Sí, sí So, I mean, si a ti te gusta hacer algo Tú no lo ves todo el tiempo como trabajo Y a mí me encanta dibujar Nada, Alex, un placer Conocerte Un saludo para tu descendencia dominicana Y a la República Dominicana Y voy a estar ahí en diciembre ¿En diciembre? Sí, en Santiago, donde mi familia es Ah, la gente de Santiago Nada, para que tú veas Santiago en el arte Aquí en el Comic Con 2013 Alex, un placer y éxito ¡Gracias! 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 Amigos de Bonche VIP para The Extremo Extremo, desde aquí, desde el Jacobic Center de la Ciudad de Nueva York, nosotros cumplimos llevándole a ustedes lo que es el Comic Tom 2013, espero que hayan disfrutado y conocer un poquito sobre este mundo fascinante y los cómics de esa caricatura que ustedes tanto siguen, nosotros seguimos dando vuelta a la Ciudad de Nueva York, Bonche VIP, The Extremo Extremo.